La respuesta era Belinda al rumor de que Cristiano Bal no la quiere con Cristian. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Hace un par de días se dio a conocer recientemente que Brinda estaría pasando una rápida situación familiar, pues según reveló el periodista Juan José Origuel, conoce lo mejor como Pepillo, la mamá del cantante de botella tras botella, Cristian Bal, habría hablado de mujer a mujer con la cantante del pop, para pedirle de esta manera que se alejara de su hijo. Y es que según lo reportado, Cristi, quien tiene una fuerte cercanía con la novia del cantante, estaba sumamente preocupada por el hecho de que Belinda es casi una década mayor que su hijo. Además de que, según el propio Pepillo, la hace gastar demasiado dinero. Sin embargo lo comentado por Pepillo, hace que realmente la diferencia de edad entre ambos cantantes, sea la principal razón por la cual Cristi no quisiera a Belinda en su propia familia. Pero otro factor sumamente importante de todo esto, son los supuestos exorbitantes gastos que el creador de botella tras botella de adiós amor, ha hecho recientemente con obsequios a su famosa popular novia. La mamá de este muchachito modal, le dijo a Belinda, Mira hija, no deberías andar con mi hijo, en primer lugar está muy jovencito, le falta mucho por carrera, ya despuntó, pero todavía le falta una carrera como los grandes, le falta mucho, búscate otro más grande. No obstante, esto comentado por el periodista fue desmentido horas después por Cristi. Es muy frecuente con la simple suposición generada por la sencilla e inocente costumbre de hablar de los demás. Termine transformada en un rumor falso y en definitiva una mentira. Los amo, fue lo que escribió Cristi en sus Instagram Stories, compartió una foto de su anterior cumpleaños. Ahora bien, con todo este mensaje y finalmente todo aclarado en primera instancia, tal parece que Belinda tenía palabras que dar, siendo de esta manera a través de las Stories, compartiéndose una nueva imagen. Una imagen dedicatoria, que según algunos fanáticos se trata realmente de alguna indirecta o respuesta a todo este gran asunto. Ya que con una foto en blanco y negro, se puede leer de la siguiente manera. Nací con una enorme necesidad de amor, y una terrible necesidad de darlo. Fue el mensaje que dejaría Belinda. Y aunque realmente no existe contexto completo acerca de esta propia imagen, y el por qué Belinda quiso publicarlo, debido a los sucesos que ha pasado recientemente, todo parece indicar que realmente se trata de este gran rumor, de que Cristi no quería a Belinda como su nuera. Aunque realmente si hacemos un pequeño vistazo al pasado, podemos darnos cuenta que rápidamente que este gran rumor, de que Cristi no quería a Belinda realmente son puras patrañas. Ya que han sido no una, sino dos, e inclusive tres veces o inclusive muchas más. Donde Cristi ha dejado en claro que Belinda realmente es una hija para ella, siendo de esta manera la segunda hija de su vida. Pues hay que recordar a Melly, la hermana del famoso cantante de botella tras botella y adiós amor. La cual irónicamente cuando empezaron a salir, se comentó bastante el parecido que tenían ambas. Ya que incluso la primera vez que se reunieron todos ellos, se generó que el rumor de que Belinda estaba embarazada. Todo originado por un video en el cual el cantante, aparece en el vientre de una mujer parecida a Belinda, siendo esta Melly. Finalmente el contexto de este mismo video, es que simplemente era una pequeña broma que el cantante y su hermana habían hecho. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Tú qué crees que sea la respuesta de Belinda? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Melly y lo que pasa constantemente con esta hermosa pareja, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con Cristian Odal y también con Belinda. Así que ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en este mismo instante. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en este video!